Tenés cara de contenta, Pamela. ¿Cómo te cayó esta noticia? No, no, no sabes. Bien, mire. Me entiendo a todo, no puedo creer. Te enteraste recién por los medios. Te enteré recién. Bueno, me escribieron de un programa y enseguida... Yo dije, bueno, debe ser la orden de detención porque, ¿se acuerdan que nosotros ya habíamos pedido la orden de detención? El juez no lo aprobó y nosotros apelamos y solicitamos nuevamente la orden hace tres semanas. Entonces dije, bueno, debe ser la orden de detención. Digo que habíamos pedido con Fer. Entonces le hablo a Fer y Fer me llama ahí y me dice, Pame, ¿lo están yendo a buscar? No, pero le digo, ¿hoy lo van a detener? ¿Hoy lo detienen, Pame? ¿Lo están yendo a buscar? Te juro que lo tuve que preguntar diez veces porque no podía creer. ¿Qué significa para vos esto, Pamela? Y te lo pregunto en representación de todas las víctimas. Y la verdad es que para nosotros es alivio, es justicia, es poder, tal vez, llevarnos un poquito de calma frente a la injusticia de este hombre. Y por Silvina es lo primero que dice, también. Le digo a Steffi, le digo, Steffi, acabas de pedir la detención y Steffi llorando, también. Steffi por Itakis. Y le digo, qué lindo, justicia por todas y justicia por Silvina, que no lo pudo ver preso. Exacto, tanto que luchó Silvina, ¿no? Porque si hiciera justicia. Hoy es un día importante para todas aquellas víctimas de Lotoki, para toda la gente que estaba esperando una reacción de la justicia. Llega de esta manera, casi por culpa de él, digamos, casi por un detalle que omitió, que es informar dónde está. Exactamente. Llega de manera... Bueno, pero digamos que esto ya tenía que haber ocurrido mucho antes. No me quiero poner negativa. Lo que tendría que haber ocurrido antes, Pamela, es confirmar la condena, ¿no? O sea, que todavía no está firme. Sí, totalmente. Falta confirmar la condena de nuestro... También lo que le decía Steffi, después de tanta lucha, tantos años, porque ya han pasado siete años que veníamos con el juicio, con Steffi y Silvina, que ya lamentablemente no nos pudo acompañar, y con Gaby Trenci. Digo, después de tantos años, poder lograr que este tipo vaya preso, si bien es por el caso de Zárate, pero es una víctima más, como nosotras, así que no importa por dónde, nosotros lo único que queremos es que él esté preso, que pague por todo lo que hizo. No creo que tome conciencia, porque sinceramente es un psicópata, creo que ya lo dije varias veces, pero bueno, los psicópatas justamente se caracterizan por no tener empatía, que es algo que nunca vimos en él, y bueno, nada, creo que esto... Perdón, pero estoy tan emocionada que se me estuvo tanto... Te entendemos, Pamela, la verdad que... ...la cabeza, que me vienen 50.000 cosas y que no puedo ni pensar. Te entendemos. Como que recién pasó, entonces, y no lo esperaba, justo le decía a Fer que ayer estaba triste porque había escuchado que no iban a investigarlo por el caso de Silvina, pero en realidad, bueno, en realidad no es que no lo van a investigar por el caso de Silvina, sino que no pueden condenar a la misma persona en un mismo juicio, que fue el juicio que nosotros ganamos. Muchas veces por el mismo juicio. Claro. Entonces, por eso también, Fer, en un principio... ¿Y qué te dijo burlando con respecto a eso, no? ¿Cómo hacer para sumar esto a la causa, a la otra, la que ya tiene condena, digamos? ¿Se puede? ¿Cómo se unen las causas? Nos reunimos con Fernando y con Estefis y Politaquis un día después de la muerte de Silvina, al otro día. Bueno, nosotros lo primero que queríamos es, obviamente, frente a la muerte de Silvina, que ya ordenen la detención con el juicio que habíamos ganado, que estamos esperando hace dos años que casas siempre. El juicio que recordemos es la condena por lesiones graves. Esto te lo explico. Él ahora comienza a cumplir la prisión preventiva en prisión, que no puede extenderse más de tres años. Son dos años probables a tres. En medio de eso va a caer, seguramente, la firmeza de la condena. De la condena a cuatro años. Es decir, por lo menos va a estar en los próximos tres años en prisión. Exacto. Por lo menos, tres, cuatro años en prisión. Y es difícil que consiga una escarcelación. Ahora, eso es lo que debe estar evaluando en este momento los que también, que sabe que entra y puede no salir. Y puede no salir, pero digo, lo de Pamena es muy importante, al igual que lo de Zipolitaki, Trenchi y Silvina, además que con Silvina no lo podemos hablar, porque Pamela vio como un día a Lotoki le dijeron, usted señor está condenado a cuatro años de prisión. Y ese mismo día, Pamela vio como Lotoki se fue caminando a la casa. Por lo tanto, es importante lo que dice Pamela, porque debe ser muy difícil ver cómo al tipo que te hizo daño, la justicia le dice, usted está condenado a cuatro años de prisión, pero vaya tranquilo y siga operando hasta que en algún momento se nos ocurra. Que siguió operando hasta Silvina, ¿no? O sea, hasta que Silvina cae internada, ahí aparece la inhabilitación. Tal cual. Bueno, quiero explicarles, quiero terminar de explicarles lo de Fer. Cuando nos reunimos un día después de la muerte de Sil, él nos explicó que él no podía hacer la misma denuncia dentro ya del juicio que nosotros lo habíamos ganado. Entonces, nos explicó que la denuncia de Silvina iba a ser aparte. Entonces, nosotros pensamos, pero si lo haces aparte, ya a nosotras nos llevó seis años, esto va a llevar seis años más, es un montón de tiempo. Bueno, y él me explica que si en la autopsia encuentran el nexo causal, que lo van a encontrar, porque ya le encontraron el producto migrado por todo el cuerpo, se encuentra el nexo causal, va a demorar mucho más tiempo porque ya un juez lo condenó con anterioridad por el caso de Silvina y lesiones graves. Entonces, bueno, eso es lo que nos explicó a nosotros en ese momento. Y después, bueno, con respecto al juicio, sí, me pasó que yo nunca había estado en un juicio, nunca, y yo pensé que, claro, lo condenaban y ya se iba a preso. Nunca pensé que había que esperar una segunda instancia, la verdad que yo no sabía. Claro, la contena tiene que estar firme, ¿no? Hay muchos recursos. Claro, bueno, y nosotras todas estábamos contentas porque, bueno, dijimos, ya lo llevan preso y, bueno, resulta que ya hace dos años seguimos esperando, pero, bueno, ya con la noticia de que Zárate también puede tener justicia y su alma puede descansar en paz. Atención porque, perdón, Pamela. Zárate tiene entre 8 y 24 años. Claro, es otra condena. Porque si lo condenan, ¿cuándo tiene fecha el juicio ya Martín de Zárate? No, todavía no. Es otra pena. Si lo condenan, es otra pena, lo va a encontrar seguramente en preventiva porque no va a estar el juicio en libertad de Toki y quizás no sean 4 años, sino, supuestamente, y en mínimo 8. Un monto más. Y a los 3 no sale. Perdón, tenemos información, nuevamente, Andrea, en contacto con la abogada de Loto. Dice que sí se le informó a la justicia dónde está viviendo en estos momentos el doctor. Yo le dije si me podía mandar el papel que tachaba, obviamente, la dirección porque no quiere, obviamente, darla. Me dijo que no, que de ninguna manera, que están trabajando, que siguen reunidos y le pregunto si en qué momento se va a entregar, ¿no? Se entregará. Le pregunto, hoy, me dice, no lo sabemos aún, estamos esperando que nos digan el lugar. Claro, porque están negociando. Sí, el lugar. El lugar es donde quieren que se lo llevemos. Porque la imagen de Loto que es posado es una imagen. Es una imagen. Es la imagen del año. ¿Saben quién negoció una entrega, por ejemplo? Marcelo Coraza, que ayer hablábamos. Marcelo Coraza, la primera vez, lo enganchan en la casa. La segunda vez, cuando ordenan que vuelva a prisión, él arregla con la división de trata de personas de la policía de la ciudad, si no me equivoco, y él arregla ir y entregarse. Es un derecho que los asiste, ¿no? Creo. Sí, pueden entregarse donde quieran. Ahora, a mí me da la sensación realmente que este fallo fue muy, pero muy, muy motivado por la pandemia. Repito esto, estoy repasando la información sustancial de este fallo y todo resultó para esta cámara puntual mucho más comprobable y más deducible por las condiciones impuestas en el sistema de salud por la pandemia. Quedó en evidencia la irresponsabilidad, la audacia. porque el cuerpo de Zarate probablemente se complicó, su estado general, se complicó aún más justamente por estar en plena pandemia.